La Torita Venga, lo veo acá adentro ¿Entonces es un cuento de ficción? No sé aún Hola, tú eres Allen, ¿verdad? Yo creo que estamos dando inglés juntos Hace cinco minutos tú no sabías ni quién yo era Y al rato yo aquí Llevándote en tu carro Aún luego que tú no sabes si yo te voy a secuestrar o qué sé Llegamos, llegamos ¿Dónde estábamos? Arturo, ¿qué es esto? ¿Y si yo la maté?